Sí, Fernando, mañana 24 de febrero se va a cumplir un año de cuando comenzó la invasión rusa a territorio ucraniano Vladimir Putin, el presidente ruso, lo llamó operación especial Se hablaba mucho en ese momento de que iba a ser algo rápido, bueno, ya pasó un año En su momento, ya hablamos varias veces en nuestro programa De que lo primero que había que hacer era, obviamente, repudiar la invasión de Rusia sobre el territorio ucraniano Pero también hablamos del papel que jugaba Estados Unidos y la OTAN A ver cómo habían influido y cómo sus movidas, cercando un poco a Rusia, habían cumplido un papel muy importante para llegar a esta situación A ver, pasó un año, se puede hablar de muchísimas cosas sobre la guerra Yo elegí tres claves que me parece que son importantes para tener en cuenta por lo que pasó y por lo que puede venir La primera es que es una guerra, como les decía recién, con múltiples actores El papel ruso es bastante claro, ¿no? Una invasión con Putin, justificándolo con un discurso muy reaccionario, chauvinista Vamos a recuperar lo que es de Rusia, etc. Se justificó un poco por este intento de avance de la OTAN Pero centralmente su discurso fue chauvinista en contra de los ucranianos Pero del otro lado está el papel que fue quedando cada vez más claro De Estados Unidos y sus aliados europeos Reunidos todos en la Alianza Atlántica del Norte de la OTAN Lo que venimos viendo durante todos estos meses que viene de guerra Son los millones que está poniendo Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido Para sostener lo que llaman la resistencia ucraniana Y también vimos el bloqueo económico contra Rusia Que lo que muchos están diciendo es que afecta centralmente a sectores de la población rusa Pero los oligarcas, los grandes empresarios y las grandes empresas rusas Lo lograron esquivar de alguna u otra forma Como la mayoría de los bloqueos Claro Entonces, el objetivo que empezó a quedar más claro es que Ucrania está funcionando como un peón de un objetivo mayor de Estados Unidos y la OTAN Que es derrotar a Rusia Es decir, que se vayan las tropas rusas y Putin Y que eso genere una crisis en el gran país de Europa y Asia La otra clave que me parece muy importante es que La guerra empezó a mostrar que se terminó por lo menos El tablero geopolítico que conocimos durante muchas décadas Especialmente de, podríamos decir, finales de la década del 70, 80, 90 Que tuvo mucho que ver con esto del consenso neoliberal que impuso Estados Unidos Ahora, hasta ahora estábamos acostumbrados a esto de Estados Unidos actuando como policía del mundo Interviniendo en países menores o países menos desarrollados Con guerras como Irak, Afganistán Bueno, acá hay una guerra en Europa, en territorio europeo E involucra a grandes estados Ya no a una alianza contra un país menor Está Rusia del otro lado Pero, en este contexto vimos Por un lado, que se tensionaron todas las relaciones Que van desde temas energéticos Estuvo, está todavía en cuestión ¿Qué pasó con, por ejemplo, el gasoducto del Nord Stream? Si fueron, hay un premio Pulitzer que dice que fueron los estadounidenses Los que hicieron volar ese gasoducto que pasa por el mar del norte Pero también, hace pocos días, Putin dijo que se salía del tratado de no proliferación de armas nucleares Y de hecho, ya muchos hablan de que va a empezar a moverlas Como para que estén con posibilidades de usarlas Estamos en esas tensiones Y del otro lado, lo que empieza a aparecer es un creciente militarismo Especialmente de las grandes potencias Por ejemplo A ver, Francia aumentó su gasto militar en un 35% Reino Unido sobrepasa los 100.000 millones de euros en su gasto militar Y un dato importante Alemania, que después de la Segunda Guerra Tenía como una especie de consenso de no aumentar mucho su gasto militar Está superando el 2% del PBI Justamente para rearmarse Histórico en Alemania Histórico Por su historia venía con un piso Muy bajo Muy bajo Uno de los países que menos gasto militar tenía Bueno, esto es un poco lo que empezamos a ver Además de las tensiones que se agudizan cada vez más Entre Estados Unidos y una potencia que apareció ahora como competidor Que es China Estuvo el caso este de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán Digo como un ejemplo, o lo que vimos hace poquito Un poco de menor enverradura Pero el tema de los globos espías ¿No? Cruza todo el tiempo estas tensiones La tercera clave, me parece que es muy importante Que tiene que ver el efecto de la guerra No solo sobre los países beligerantes Sino sobre el mundo Sobre millones de personas Porque es lo que empezamos a ver Que un poco hablan varios gobiernos Pero tiene dos caras Una es que hay importantes ganadores Y la otra es que hay millones de perdedores A ver, ¿quiénes son los ganadores? Bueno, la industria armamentística La industria que tiene que ver con la energía Las petroleras Otras productoras de gas, etcétera Y también el agronegocio Y la industria de los alimentos Aparecen como las empresas que más ganaron En los últimos años Especialmente desde que empezó la guerra Del otro lado, los millones de perdedores Básicamente nos podemos meter ahí ¿No? Podemos sumarnos Porque la mayoría de los países Está sufriendo una alta inflación Empieza a haber ajustes de todo tipo También aumento de tarifas Y es un poco el contexto Que tiene que ver No siempre la excusa de la guerra Como cuestión Pero, por ejemplo En importantes países como Francia Alemania Reino Unido El aumento de tarifas No impide que el gasto militar Siga creciendo Lo interesante es lo que apareció ahora Que empezamos a ver Que es la respuesta Las demandas Que empiezan a surgir desde abajo Le decía Francia Reino Unido Me parece que son dos ejemplos clarísimos De un movimiento Que empieza a reclamar Lo de Inglaterra Con las huelgas Que no se veían desde hace 30 años Es una muestra Muy elocuente Pero también lo que está pasando en Francia Con la resistencia contra la reforma jubilatoria Que quiere imponer Macron Justamente para recortar el gasto social Esto me parece que son Un contexto Unas claves Que tenemos que tener en cuenta Para seguir pensando A un año de comienzo de la guerra No está claro cómo va a seguir Pero me parece que lo que sí está claro Es que sigue teniendo vigencia Una frase que cuando empezó la guerra Se decía que es No a la guerra Fuera a las tropas rusas de Ucrania Y no a la intervención de la OTAN Diego Sánchez Un año de la guerra En Ucrania Ya viene el cierre musical Con Augusto Dorado Pero antes la recomendación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!